Bienvenidos, esto es Wichili TV Si bien, las telecomunicaciones en nuestra vida cotidiana son un instrumento básico y muy necesario la forma en que hoy nos comunicamos era muy diferente hace unos cuantos años antes, los mensajes eran mandados por palomas mensajeras y por personas en caballos pero esto cambió totalmente con la llegada del telégrafo la primera línea del telégrafo en México se terminó el 7 de octubre de 1851 inaugurándose el 5 de noviembre de 1851 por el entonces presidente de la república, Mariano Arista y Juan de la Garza, quien era el gerente general de telégrafos y ser el primero en establecer el telégrafo electromecánico en México el primer mensaje transmitido en México fue paso correspondencia extraordinaria del paquete inglés enviado desde Nopalucan, Puebla, hacia la ciudad de México llegando el mensaje en la noche de ese mismo día enterándose de un paquete que llegaría el día siguiente por la mañana este instrumento revolucionó la forma de comunicarse de las personas así como la modernización del estado el incremento de la actividad económica y política para 1852 la línea se extendió hasta Veracruz y para 1853 se terminó otra línea llamada del interior que comunicaba la capital de Guadalajara con León este instrumento fue de mucha ayuda y apoyo para que las noticias llegaran más rápido como la invasión francesa la expropiación petrolera el telegrama Zimmerman así como hechos en la revolución mexicana y comunicación entre los gobiernos liberales y conservadores uno de los personajes que más hizo uso de este medio fue el presidente Porfirio Díaz gracias a este medio diario llegaban mensajes a su oficina de cualquier hecho que ocurría en cualquier territorio del país desde una plaga hasta llegada de extranjeros a los puertos la llegada de este invento fue un gran apoyo tanto para la gente en general como para el gobierno agilizando las comunicaciones poder comunicarse con las personas en diferentes partes del país ayuda para sus negocios y comunicación entre los gobiernos suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!